Bienvenidos a un nuevo video de GNG, en esta ocasión vamos a tratar de sacar lo mejor de nuestras calabazas En esta ocasión vamos a echarle un vistazo a Three Sisters, un Roll and Bride en donde vas a estar manejando toda tu granja, tratando de mantener un buen equilibrio entre qué plantas cosechas, qué flores usas, qué poderes vas activando dentro de tu granero y al mismo tiempo tratar de sacar la mayor cantidad de los puntos de victoria mientras haces los combos más explosivos Como lo dije, Three Sisters es un Roll and Bride, es decir, un juego donde vas a tirar los dados y tomando esos dados vas a hacer algunas acciones dentro de tus hojitas y lo que vamos a estar haciendo es tratar de juntar la mayor cantidad de puntos de victoria activando varios combos, hay muchas rutas que puedes escoger y al mismo tiempo cada una te permite ir progresando de manera diferente además que en un género donde los Roll and Bride son un poquito más ligeros es refrescante tener un jueguito que sí tiene bastante carnita en él entonces les voy a enseñar rápidamente una idea de cómo se juega Three Sisters y regresamos con los pensamientos finales y bueno, este es el tablero central donde vamos a tener los dados y elegir qué dados y acciones vamos a realizar durante nuestro turno la manera en que funciona es que el jugador inicial va a tirar los dados y los vamos a acomodar de menor a mayor a partir de donde está este granjerito y luego los vamos a ir acomodando en sentido de las manecillas del reloj una vez esté hecho vamos a dejar el granjero en la siguiente acción disponible para saber que durante la siguiente ronda tenemos que poner el primer dado aquí lo que va a hacer cada jugador durante su turno es sencillo va a tomar un dado y va a hacer la acción del dado y la acción de donde lo tomó el número del dado nos va a permitir escoger cualquiera de los seis sectores donde podemos plantar y vamos a tener la opción de plantar o regar si plantamos tenemos que escoger algo que todavía no esté plantado obviamente y marcamos la base con cada dado podemos plantar hasta dos y si decidimos regar cada cosa que ya tengamos plantada se le va a agregar un nivel más lo que queremos es que llegue hasta el tope para poder marcar que ya fue cosechado en estas secciones tenemos el maíz tenemos las calabazas y tenemos también los frijoles los frijoles tienen la diferencia de que no pueden empezarse a plantar hasta que estén al lado de un maíz que ya tenga la segunda marca frijoles y maíz nos van a dar puntos de victoria al final del juego las calabazas lo que van a hacer es permitirnos obtener más recursos una vez que tengamos las dos calabazas cosechadas que están a los lados de las flores también los vamos a poder estar obteniendo lo siguiente que vamos a tener que tomar en consideración es las diferentes acciones que nos permiten los lugares donde tomemos los dados estos dos nos permiten activar el apiario o activar una fruta este nos permite volver a plantar o volver a regar en la sección esto de aquí nos permite empezar a marcar para poder activar algunos de los poderes del granero este de aquí nos va a dar una composta de cuatro bienes y el resto de las acciones son muy similares a excepción de esta parte que es el mercado de los granjeros en el cual dependiendo de cuántos bienes tienes marcados son las acciones que vas a poder tomar las acciones del mercado se van a dividir prácticamente en acciones de flores y acciones de frutas aunque puede que te den alguna otra acción gratis cuando todo el mundo haya tomado su dado y hecho su acción normalmente van a quedar dos daditos vamos a descartar el dado más grande y todos los jugadores van a hacer la acción del dado más chico disponible incluyendo el plantar o regar y la acción sobre la que esté el dado después todo el mundo realiza la acción principal al final de la ronda y pasamos a la siguiente luego de ocho rondas quien tenga más puntos es el ganador entonces vamos a ver cómo funciona un poquito más el tablero de cada jugador entonces el juego va a traer bastantitas hojas para que puedas jugar cada quien va a recibir una de cada lado una donde vamos a tener nuestras frutas, nuestros bienes la composta, el granero y del otro lado vamos a tener nuestras cosechas y al mismo tiempo nuestras flores como ya lo expliqué lo primero que tienes que hacer para poder empezar a regar las secciones es lograr plantar algunas cosas para intentar ir desbloqueando algunos bonos como lo dije si logras llenar las calabazas te vas a llevar la flor que está en medio y lo único que vas a hacer es marcar la florecita en el nivel más bajo una vez que las flores vayan llegando al nivel más alto van a dar algunos puntos de victoria y de igual manera van a ir dando algunos bonos como más compostas, más acciones de granero algunos bienes, algunas cosas que tengan que ver con frutas y demás de este lado tenemos el apiario el cual vamos a empezar a llenar desde abajo hasta arriba una vez que lleguemos a esta intersección vamos a poder dividirnos para intentar ganar más puntos de victoria o ganar algunas otras combinaciones de habilidades vamos a tener las manzanas las cuales cada dos veces que crucemos cosechamos una y ganamos tres puntos vamos a ganar los duraznos los cuales nos van a permitir hacer combo y regar algunas secciones las blackberries nos van a dar simplemente puntos de victoria los raspberries nos van a dar bienes vamos a ir marcando cada vez que ganamos una de estas cajitas vamos a marcar en este espacio y lo que queremos es llegar a estas estrellas ya que eso nos va a dar una acción adicional que podemos dividir ya sea en fruta en apiario, en flores o en marcar acciones del granero también vamos a ir generando composta la cual nos va a permitir una vez que la usemos modificar el dado en más uno o menos uno de acuerdo a lo que gastemos y entonces ya te puedes ir dando cuenta como cada una de estas cosas interactúa las calabazas van a interactuar con las flores las flores van a interactuar con absolutamente todo las frutas van a permitir regar van a permitir obtener bienes los bienes nos van a permitir obtener más acciones pero lo más importante son todas estas acciones de granero va a haber algunas que inmediatamente van a estar listas en cuanto marquemos por primera vez y va a haber algunas otras que vamos a tener que marcar varias para poder obtener la habilidad va a haber algunas que son directamente puntos de victoria como este tractor que es 18 puntos o va a haber habilidades como esta de aquí que nos va a permitir sembrar 3 en lugar de 2 como normalmente podíamos o este de aquí que nos va a permitir contar cuántas calabazas tenemos ya cosechadas de manera continua alrededor de nuestro tablero y nos va a dar puntos por eso normalmente las calabazas como dije no nos dan puntos nada nos permiten interactuar con flores y obtener más bienes y al mismo tiempo mientras más bienes tengamos más fuertes van a ser las acciones que vamos a tener durante el mercado de los granjeros y al final del juego vamos a sacar puntos por jardín de acuerdo a todo lo que hayamos cosechado recuerda que cada maíz vale 3 puntos y cada frijol vale 1 punto después vamos a sacar el valor de las flores de acuerdo a cuáles logramos llevar hasta el tope y ganar los puntos de victoria que dice ahí después vamos a ganar los puntos de victoria que el apiario nos haya dado también vamos a ganar los puntos de victoria que hayamos logrado obtener por todas las frutas de igual manera los puntos de victoria que nos otorgan nuestras habilidades del granero o simplemente el tractor de 18 y finalmente el que tenga más puntos de victoria va a ser el ganador y esta fue una embarradita rápida de cómo se jugaría Three Sisters y bueno eso fue Three Sisters y tengo que decirles de una vez que lo amé la verdad es un serio contendiente para mi juego favorito del año la manera en que los combos se desarrollan me parece increíble pero antes de meterme a darle amor vamos con algunas cosas que quizá para algunos va a ser un problema la primera tiene que ver con el análisis parálisis que se puede dar en este juego ya que la primera vez que te ponen las hojitas frente a ti es un montón de información como ustedes pudieron ver realmente no es muy intuitivo saber por dónde empezar qué hacer y demás y es que en la libertad que ofrece Three Sisters de ir armando el combo que tú prefieres ya sea con el apiario con las frutas con las flores con las mismas calabazas toda esa flexibilidad hace que no tengas un camino claro de cuál tomar realmente necesitas una o dos partiditas del juego para darte una idea de qué puedes estar haciendo que te vayas animando a explorar a intentar nuevas estrategias a ver cómo se pueden combinar y cuál es la que más te agrada además de eso pues va a definir bastante los dados lo que puedas o no puedas hacer aunque honestamente al ser tan poquitas acciones y tener tantos dados realmente no es que se te cierre una opción otra cosa que a lo mejor a varios no les va a gustar es que pues es prácticamente imposible darle una buena lectura a lo que está haciendo el oponente de hecho llega un punto en que te centras tanto en lo que estás haciendo tú en tu tablero y tratar de hacerlo bien y que no se te olvide nada que muchas veces dejas de prestar atención a tus oponentes y se trata simplemente de ver quién saca más puntos es por eso que este juego para mí solamente funciona de uno dos jugadores tres a lo mejor ya expandiéndote un poquito pero no lo recomendaría tanto ya que de dos solamente son cuatro dados tienes dos acciones por turno te puedes dar fácilmente una idea de lo que está haciendo tu oponente si prestas atención y es más fácil tomar el dado que a lo mejor le perjudica y sacar beneficio tú en cambio cuando hay más jugadores hay más dados y también no hay tanta lectura del juego así que el drafteo de los dados se convierte más en un esperar que no agarren el dado que quieres lejos de tomar decisiones que realmente puedan impactar el juego de otros jugadores y dicho eso creo que también es un juego en el que las personas no van a encontrar mucha interacción siendo completamente justo los Roland Bright normalmente no tienen tanta interacción entre los jugadores aquí lo más que va a pasar es chin me ganaste el dado que yo quería usar y se acabó esto es lo más malo que tengo que decir del juego así que vamos con lo que más disfruto la verdad es que me encanta que sea un juego que motive la experimentación si una vez te vas directamente con la estrategia de las flores puede que al otro día te vayas con la estrategia de frutas y veas cuál funciona más qué poderes activar del granero para que te pueda servir con lo que estás haciendo realmente se disfruta bastante y eso culmina en un montón de combitos explosivos es que en el sustorno me dices voy a regar esta sección para que crezcan estas calabazas para que me den recursos para que me den acciones extra para poder plantar flores para poder obtener más acciones y todo eso se siente increíblemente bien en especial porque normalmente eres tú quien puso los ladrillitos para que esos combos pudieran ser tan explosivos como son entonces es genial para los jugadores que les gusta estar aprendiendo los juegos poniendo ladrillo tras ladrillo para finalmente ver su plan cómo explota creo que ese tipo de jugadores va a disfrutar bastante este Roll'n'Bright una cosa que yo disfruto bastante de los juegos de mesa es cuando tienen bastantes caminos a la victoria aquí lo he jugado varias veces ya y todavía no puedo decir que hay una estrategia que sienta que es la dominante que es la que todo mundo debe de hacer dicho eso valoro bastante que sea un juego fácil de jugar ya que entiendes lo que sucede una vez que ya asimilaste lo que está en el tablero y cómo usarlo realmente es un juego muy rápido muy divertido siempre y cuando se mantenga a mi gusto en uno o dos jugadores siento que ya más jugadores el entretiempo puede ser bastante aunque si bien es cierto que puedes agarrar el dado y ir haciendo tu acción en lo que los demás van agarrando sus dados no siempre va a ser posible que todos los jugadores no estén sufriendo de análisis parálisis o además cuando alguien tiene un turno largo con tantos combos que va a ir explotando definitivamente puede que vuelva a llegar su turno y todavía esté activando cosas en su tablero el modo en solitario realmente es bastante bueno vas a tener un oponente que simplemente va a estar agarrando dados y bloqueando algunas de las cosas que puedes hacer ya que dependiendo del dado que agarre el automa es algo que te va a bloquear te va a ir quitando espacios para plantar dentro de tu terreno y al mismo tiempo te va a ir quitando o acciones extra o te va a ir bloqueando algunas de las ayudas del granero o te va a comer algunos de los bonos finales tanto de las frutas como del aviario o de las flores haciendo que a veces aunque quieras un dado puede que acabes tomando otro ya que de lo contrario te va a arruinar todo el plan que tenías el automa entonces es un juego que disfruto bastante y que al mismo tiempo no se siente tan caótico y bueno ese fue Three Sisters la verdad es un juego que yo recomiendo bastante que disfruto bastante y que creo que va a ser uno de los jueguitos que más voy a jugar durante este año entonces si no lo has jugado comenta aquí abajito que te llamó la atención que más quieres saber sobre Three Sisters y si ya lo jugaste comenta que te parece que te gustó o que no te gustó y desde luego no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!